Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos ubicados específicamente en el Puente San Pedro, ya casi en el límite del sector de Rahué Bajo y también el centro, el sector céntrico de la ciudad de Osorno. Y en esta oportunidad, en este día soleado y maravilloso que estamos disfrutando con esta maravillosa panorámica del río Rahué, nos encontramos con Rolando Ferrada, él es presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores, que nos viene a conversar acerca de lo que es pasar el mes de agosto. Don Rolando, ¿cómo estás? Muy buenos días, sí, bastante bien, gracias a Dios, y estamos aquí con ustedes, acompañados, recordando el pasar el mes de agosto, linda fecha para todos los adultos mayores, porque ya creemos que hemos pasado fuera de lo que es la pandemia, que es lo más terrible, hemos pasado ya toda la temporada de invierno, y se asoma ya la primavera con su sol, gracias a Dios, en la cual nos da mucha esperanza de poder recuperarnos de toda esta situación ya descrita. Don Rolando, estábamos conversando acerca de que el mes de agosto, bueno, viene una tradición de la época colonial en la que los españoles decían que el mes de agosto afectaba mayormente la salud de los adultos mayores, y esta tradición se ha cambiado hasta nuestro tiempo. ¿Cómo ve usted esa tradición que viven y que recuerdan de esta época? Bien, sí, el mes de agosto nosotros como que nos libera, el 31 de agosto nos libera ya del peso del invierno y de todas las achaques que hemos sufrido por los adultos mayores, así como años anteriores hemos realizado algunos eventos de camaradería con los adultos mayores, celebrando este día, lamentablemente ahora se hace eso en forma interna, en forma virtual, por nuestro gran amigo Don Hipólito Vázquez, quien está a cargo del LIBRAN, y realmente unidos y a la mesa comunal del adulto mayor para poder sacar adelante esto. Y tenemos actividades, como les digo, despidiendo el mes de agosto, que es de los adultos mayores una fiesta jocosa y bastante tridenía, que nos da alegría de poder compartir un año más de vida junto a nuestros amigos. Don Rolando, ¿cómo ustedes han sorteado todas las dificultades y obstáculos que le ha traído lo que es vivir en un contexto de pandemia? Ha sido terrible, porque yo me hice cargo el 2019 con toda la situación social que estaba permanente y posteriormente me encontré incomunicado por la pandemia con todas mis organizaciones. Fue un gran trabajo, apoyado siempre, sí, por el Departamento Social Municipal, en la cual logré con gran esfuerzo trasladarme a las oficinas y ubicar nóminas de teléfono de adultos mayores, de grupos de adultos mayores, y con gran sacrificio reunimos aproximadamente 100 presidentes de grupos de adultos mayores, en la cual, a través del WhatsApp, estamos entregando toda la información que conlleva al adulto mayor. Ese ha sido un trabajo bastante extenso. Además, en momentos más críticos, también acompañamos nosotros en la pandemia la Comisión de la Gobernación para la Caja de Entregas de Alimentos, en la cual hicimos mucho hincapié, en no dejar de lado quizás muchos adultos mayores del casco antiguo de la ciudad que también están abandonados. Es un trabajo intenso que, de la misma forma, canalizamos a través de estos medios al municipio mismo por más de 1.500 nombres de adultos mayores que pasaban por situaciones muy críticas, llegando instantáneamente la ayuda del municipio con las cajas de alimentos o también por los kits de aseo. Ha sido terrible esta pandemia, no solamente en la parte alimenticia, sino también en la parte de salud. Esto ha atacado mucho la mente, la psicosis de cada adulto mayor, la desesperación, el deseo de reunirse porque muchos viven solos. Fuera de eso, también nos ha afectado bastante el poco conocimiento, en lo virtual, en los teléfonos inteligentes, en el manejo de las tarjetas, que nos ha llegado quizás a las cajas pagadoras, acercó la inmensa que nos ha sufrido intensamente nosotros y cuál es la respuesta que tenemos que acostumbrarnos al uso de las tarjetas. Y eso ha sido terrible, terrible porque muchos adultos mayores desconfían. El día de mañana se va a implementar la tarjeta universal. Sin embargo, nosotros le decimos a las autoridades que piensen un poquito, los adultos mayores de 75, 80, 90, hasta 100 años. Muchos dicen, bueno, lo acompañará el hijo o el nieto, pero no es tan así. Hay muchos que viven solos y realmente ese es un problema que a futuro tenemos que solucionar. Don Orlando, una última preguntita y breve. ¿Qué le parece ahora que ya estamos en fase 4 y ya estamos a puertas de las fiestas patria? Seguir cuidándose. Seguir cuidándose quizás. Las aperturas nos han dado un poco más de respiro, pero sin embargo tenemos que seguir al pie de la letra lo que dicen las autoridades sanitarias. Realmente, si hemos logrado, gracias a Dios, conservarnos hasta este momento nuestra salud intacta o también con algunos achacos, sin embargo, hay que seguir cuidándose porque es la única forma de poder abrazarnos el día de mañana. Muchas gracias, don Rolando. Bueno, y con ustedes estas fueron las palabras de Rolando Ferrada, presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores de la ciudad de Osorno. Y como dato, antes de despedirnos para todos los televidentes, es que en Chillán en el año 1989 se conformó el primer círculo de sobrevivientes de agosto. Estos adultos mayores salían a la plaza de armas y celebraban con las campanadas haber ya llegado al primero de septiembre. Bueno, ya con este sol maravilloso de primavera nos despedimos y somos Tevinet en terreno y retornamos a los estudios.